Es una alegría muy grande estar acá, este 9 de julio, compartiendo con ustedes esta fiesta patria de la Argentina. Le agradezco la presencia del señor Senador, del señor Ministro de Trabajo, de los señores concejales y sobre todo al Gabinete Municipal, al Intendente de la Ciudad de Reconquista que me invitó a ser parte del acto y al Intendente Icterino que hoy está presidiendo este acto. Le agradezco enormemente a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas federales y a los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe que están acá presentes, reconociendo y haciendo todos los días lo más importante que es defender nuestra bandera, defender nuestros colores, defender lo que somos en nuestra identidad argentina. Hoy es un día muy especial para nuestro país porque anoche se firmó un pacto que esperamos todos sea el comienzo de una Argentina diferente. 18 gobernadores, junto al Presidente de la Nación, se pusieron de acuerdo en puntos centrales que nos tienen que llevar a otra Argentina. Y ese será el compromiso de cada uno de nosotros. Así como lo hicieron hace 208 años atrás, esas personas que lucharon por la independencia argentina, hoy como generación nos toca a nosotros sacar adelante a la provincia de Santa Fe, mejorar las condiciones de nuestro país y permitirle a nuestros chicos volver a soñar que en la Argentina nos tenemos que quedar, que en la Argentina va a haber trabajo y que en la Argentina va a haber educación de calidad. Por eso hoy redoblamos todos el compromiso por una Argentina que nos una, por una Argentina que vuelva a ser la Argentina potente, poderosa, que muchos de nuestros abuelos conocieron y fundaron. Y sobre todas las cosas, el Gobernador y yo vamos a trabajar incansablemente para que la provincia de Santa Fe sea el motor productivo de nuestra Argentina.